¡Saxalto! ¡Nahun Morales! ¡Vos y coros! ¡Pedro Sárate! ¡La leyenda continúa! ¡Vos! ¡Perlún Yarate! ¡Vos! ¡Pedro Sárate! ¡Vos! ¡Vos! Ay, 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 lloraba Rosa Inés Ay, 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 lloraba Rosa Inés Me puso a escambar loco, soy muy profundo, lo dejé Me puso a escambar loco, soy muy profundo, lo dejé Ay, 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 gritaba Rosa Inés Cuando se sieva en un árbol y hasta el tongo se le fue Hasta el tongo, se le fue Hasta el tongo, se le fue ¡Suscríbete al canal! 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 Y dice La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Y los besos que yo canto es el canto de mi cumbia Es este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo en el litoral, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos besos que yo canto, es el canto de mi cumbia Naciendo el ritmo en el historial, costa norte de mi Colombia Ay, es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Bueno, y si no te lo digas Mi amigo Digo Mi hijo Martito Maldita Tuño Y el simbólogo con el sal No, un morado Pinta, 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 pinta Como el amor de siempre Se cansaron Los aplausos son para los novios Mi gente, vengan fuerte los aplausos para los novios Allá para los Ricky Paipa De tres palos, saluditos Ay, no Maldita Maldita